¿Cómo afiliarte a Kulki Online? Con esta pasarela de pagos, acepta todas las tarjetas y efectivo para que no se te escape ningún cliente en tu tienda en línea. Ingresa a afiliate.kulki.com y selecciona Kulki Online. Presiona Crear mi cuenta gratis. Coloca tus datos, crea una contraseña. Y verifica tu correo con el código que te enviarán. Completa la información de tu negocio. Añade una cuenta en soles o dólares asociada al DNI que ingresaste. Lee y acepta los términos y condiciones. Kulki se contactará contigo para confirmar la activación de tu cuenta. Cuando ya tengas todo configurado, aprovecha el panel administrativo para monitorear y gestionar mejor tus ventas. Entra a Kulki.com e inicia sesión. Podrás ver y descargar el detalle de tus ventas, solicitar devoluciones, revisar el cronograma de depósitos a tu favor y configurar las reglas antifraude de tu negocio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!